Bien, a continuación aprenderemos a realizar la proyección de estructuras mineralizadas en superficie a interior mina. Asimismo, aprenderemos a realizar la proyección de fallas que afectan estas. Para el siguiente ejemplo, tenemos en pantalla la beta jacinta, que ha sido segmentada en tres sectores, tal como podemos ver aquí los bloques desplazados. Producto del fallamiento de Estrada. Cabe resaltar que dicha proyección lo realizaremos a la cota 1400, de donde partirá nuestro nivel piloto de exploración, la misma que va a recorrer aproximadamente 3.5 kilómetros. Empecemos entonces proyectando las fallas. La metodología ya lo conocemos y es la misma que vimos en los videos anteriores. Perfecto. La proyección la tenemos en este punto. Continuamos con las siguientes coordenadas de mi dato estructural, respectivo asimut, y selecciono el busamiento. Ahora, continuaremos extendiendo dichas líneas. Procedemos a moverlas para ubicarlas de acuerdo al fallamiento de superficie. De igual manera, por hacer una proyección, le colocaremos tipo de línea segmentado. Le damos 5, asimismo un grosor de 3. Ya lo tenemos. Le cambiamos de color para poder resaltarlo. Procedemos a generarle un hatch. El hatch nos servirá para poder resaltarlo aún más. Y de esta manera, se podrá visualizar el ancho o la potencia en el tirormina que llega a tener la proyección de la falla. Muy bien, aplicaremos el hatch. Vamos a elegir la opción de seleccionar objeto. Le cambiamos de propiedad. Y procedemos a llevarlo a su respectiva cota y a su respectiva capa, previamente cambiando su color. Eliminamos el polígono que nos sirvió para realizar el hatch. Como podemos visualizar, ya tenemos la proyección de la falla a la cota 1.400. Ahora empezaremos con la estructura mineralizada, las vetas. Empezamos con esta. En todo momento, aplicamos ya lo aprendido. La misma metodología. No hay cosa nueva en este caso. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a generar la unión de estos segmentos. De esta manera, obteniendo la traza. Por empezar a la cota 1.400, colocaré este punto en dicha cota. Elimino las líneas que me sirvieron de referencia. Ahora sí. Finalmente, extendemos la estructura hasta la caja piso de la falla. Le pasaré las propiedades para que pueda visualizarse. Escogeremos un color. ¿Qué les parece eso? Bueno, no se nota. Le daremos otro color. Perfecto. Perfecto. Ya tenemos el primer segmento de la beta. Ahora pasamos a trazar el segundo segmento de la beta. La cual está ubicada al techo de la falla. De igual manera, siguiendo la misma metodología. Obtenemos la primera proyección. La segunda proyección. Se picó en vacío. Volveremos a realizar nuevamente la acción. Muy bien. Perfecto. Ahora sí. Vamos por el último. Vamos. Ya tenemos las proyecciones. Ahora uniremos las mismas para obtener la traza. A la cota 1,400. Perfecto. Empezaremos a suavizarla un poco. Perfecto. Perfecto. Ese tramo vamos a abrir un poco más. Ahora recordemos que aún faltó trazar esta falla que va a limitar este segmento. Que es la falla Miriam. Procedemos a borrar los segmentos que nos ayudaron. Esto lo recortamos ya que no va a pasar la falla. De igual manera, suavizamos un poco más. Este extremo acortaremos ya que será limitada por la falla Miriam. Perfecto. Ya tenemos la falla y los dos segmentos al piso y el techo de la falla Aldana. Procedemos a darle un giro para poder ubicarnos. Vamos a generar algunos planos para que pueda visualizarse mucho mejor de cómo fue la proyección. De superficie hasta la cota 1,400, tanto de la estructura mineralizada como de la falla. Este es el primer segmento. Este es el segmento techo. Perfecto. Lo colocamos de color rojo porque son estructuras mineralizadas. Realizaremos lo mismo con las fallas. Perfecto. Vamos por la siguiente y última. Ok. Ahora le damos su color característico de falla. Color azul. Perfecto. Muy bien. Como podemos visualizar, tenemos las proyecciones. Y de una manera 3D, visualizarlo mejor. Este tramo que vemos anterior al fallamiento, es porque aún no hemos detallado los niveles superiores. Cuanto más niveles de proyección tengamos, mejor será nuestra proyección. Y mejor detallaremos la beta con respecto a la falla.